Tráfico ZMG y Peugeot Guadalajara presentan el reporte Vial. Ahora les informo que un accidente frente al Centro Comercial Andares complica la circulación por Avenida Patria desde Pablo Neruda con rumbo a Acueducto, la cual a su vez muestra carga vehicular intensa desde Paseo Torreón hasta el Periférico, únicamente en el sentido sur a norte. Tráfico también en Avenida Central o Calzada del Servidor Público desde Paseo Valle Real hasta Santa Margarita con rumbo a Residencial del Valle. La aviación presenta muy buena circulación desde Avenida Vallarta hasta Carretera Atesistán, por lo que representa una excelente opción para circular. Esta noche se esperan temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo hasta los 9 poco antes del amanecer. Si sales a carretera, revisa el estado de tus neumáticos, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG y Peugeot Guadalajara presentaron el reporte Vial.